Muy buenas a todo el personal, chicos, chicas, suricatos, lo que sea que me esté viendo. En fin chicos, parece ser que no me concuerda la voz con la imagen y eso no es por otra cosa, sino porque no tenemos micrófono, ¿vale? Al poner el OBS parece ser que no lo ha detectado, no sé qué ha pasado, no sé si estaría muteado, en fin, es un micrófono nuevo, aún no estoy acostumbrado. Y nada, os voy a narrar el capítulo así por encima para que sepáis exactamente qué es lo que ha ido pasando y tal, para que tengáis una voz de fondo más que nada. Aquí peleamos contra la primera entrenadora del día, es una dominguera, no se hagan Beautifly como podéis observar. Ahí está, sacamos nosotros a Sugo, la vencemos sin más preámbulos, vaya, lo vais a ver. Lo siento mucho, de verdad, ha sido fallo mío, ha sido fallo único y exclusivamente mío, pero bueno, ya volvería a grabar el episodio, pero primero que no me gusta hacer eso porque lo que salga es lo que sale y punto. Y en segundo lugar, ya he guardado la partida, de todas formas, así que, así que nada, ahí está. Soy tonto, le hago que he drenado a un tipo bicho volador, pero bueno, parece ser que ahora rectifico, o no, no lo sé. Patadas alto, a mí me parece increíble que patadas alto, al haberse caído, se haya quitado muy poca vida. Ahí lo tenéis, se cayó y se quita muy poca vida. Yo cuando usaba patadas alto y me caía, me quitaba la mitad de la vida. Ahí está, debilitado, Sugo sube al 12. Estupendo, Sugo sube al 12, ahí lo tenemos. Hemos ganado, hasta luego dominguera, hasta otra venga. 144 poké dólares, lo cual, bueno. Y ahí estamos, llegamos a Ciudad Pirita, ¿vale? Y aquí está este entrenador tan majo, el cual estoy narrando. Pero bueno, ¿no tienes ni una medalla de gimnasio? Será mejor que lo arregles ya mismo, te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Ahí está, me lleva él a hacer un pequeño tour hasta el gimnasio de la ciudad. Eh, ahí hay alguien. Y ya está, ¿vale? Me deja ahí. Y ahora yo tengo la opción de hablar con Tatiano o de continuar. Yo prefiero continuar un poco, ¿vale? Entro en el centro Pokémon, curo mis pokés. Ahí está, enfermera Joy. Le pregunto qué tal su día, qué tal el miércoles. Ella me dice que, como siempre, que ahí currando, curando Pokémon, aguantando a estos pesados que nunca se van del centro Pokémon que viven ahí, tienen su camastro ahí. Y nada, ahora me voy a hablar con Don Tatiano. No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, Kappa. Pues sí que te gusta llegar, los slowpods caminos más rápido que tú. Ahí digo que es muy pesado. En fin, el líder del gimnasio tal y cual, no sé, no sé lo que ha dicho. Me pregunto qué pasaría si se enfrentara a mi padre. ¿Qué a qué viene esto? A nada, estaba divagando. En fin, que el líder del gimnasio se ha ido a la mina pirita. Si quieres enfrentarte con él, será mejor que vayas hasta allí. Gracias, Tatiano. Vamos a dirigirnos a la mina pirita. Ahí yo supongo que está por ahí. Me equivoco, como podéis observar. Me choco contra la pared, me esparto tres dientes y ahora sí, vamos a la mina pirita. Ahí veo ese objeto de ahí, que no, tranquilos, no se me va a escapar. Y cuando llego, ¿cuál es mi sorpresa? Que son dos objetos. Una parte amarilla, lo cual es una mierda. Y un directo. Lo cual, pues, ahí lo que menciono es que les había dicho al tío que se quitase del medio una puñetera vez. Y al tocarme el objeto directo, pues digo, pues sí, he sido bastante directo. Aquí estamos, llegamos a la mina pirita. Y ese objeto de ahí, que parece inaccesible, pues llego yo y lo cojo. Y es una maldita Pokéball. Tengo mil Pokéballs, por favor, no me des más Pokéball, Game Freak. No me des más Pokéball, juego. Ahí está, seguimos avanzando por la mina pirita. Seguimos avanzando. Otro objeto, que es una poción. Esto sí, esto sí. Me emociona un poco tras ver los Pokémon de ruta. Pokémon de ruta, chicos, sí. Shelma, ¿vale? No sabía que aquí había Pokémon de ruta. No sabía que aquí salían Pokémon. No lo recordaba, mejor dicho. ¿Vale? Y de repente no sale este bonito Shelma. Shelma, que es tipo fuego o agua. Ahora lo vamos a ver. O no. Quizá no lo capturo, ¿eh? No lo sé. Bostezo. Ahí me doy cuenta de que este Shelma es bastante clave con ese bostezo. Porque ya sabéis, chicos, que que un Pokémon se duerma es muy, muy, muy clave. Tanto para capturarlo como para vencerlo directamente. Le lanzamos una Honor Bola. Ahí está. Uno, dos, tres. Ha atrapado, chicos. Ha atrapado ese Shelma. Sí, señor. Se viene para nuestro equipito. Pedazo de Pokémon, ¿eh? Es un pedazo de Pokémon. Ahí estornudo un poco. Os comento que estoy un poco resfriado. De hecho, sigo resfriado. Estoy grabando este sonido justo después de grabar el capítulo. Le ponemos un mote a este Shelma. Y el mote va a ser nada más y nada menos que Oscar. ¿Vale? Ahí está Oscar. Se lleva su mote. Se une a nuestro equipo Pokémon. Y ahí está Roco. ¿Vale? Bien. Da un pasito atrás y observa. Con el movimiento golpe roca te libres de las rocas que te bloquean el camino. ¡Pum! Hay que romper las rocas que se desprenden... Que se... Si consigues la medalla de gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacer esto. Claro que primero tendrías que vencer al líder del gimnasio. O sea, a mí. Y ahora se va, chicos. Y para nuestra sorpresa... ¡Puf! Desapareció. ¿Vale? Parece C. Parece C. Parece C. O que corre muchísimo. O no sé. No sé. Vale. Otro Shelma. ¿Vale? No hay cambio de Pokémon aquí. Sugo está dormido. Lo que estoy diciendo ahora a continuación es que voy a levelear. ¿Vale, chicos? Y vuelvo. Vale. He leveleado. ¿Vale? He estado un rato por la cueva. Ya he vuelto. Os voy a mostrar qué es lo que ha sucedido mientras leveleaba. Como podéis observar, los tengo a todos al 14. ¿Vale? Oscar, ese fuego, agua, lo he cambiado por Shiro. Shiro, que ahora mismo a nivel 7, pues la verdad es que para el gimnasio no nos sirve. Entonces lo he cambiado por él. ¿Vale? Ahí está. La verdad es que tiene muy buena defensa. Y ha aprendido, chicos, Humareda. Humareda es muy, pero que muy clave. Un Pokémon de tipo fuego, agua, que tenga Humareda, da mucha confianza. Los demás Pokémon hacemos un repaso así por encima. Santino no ha aprendido nada. Santino no ha aprendido absolutamente nada. ¿Vale? Glob tampoco ha aprendido absolutamente nada. Sigue con lo mismo. Corpulencia, tal. Rowy tampoco. Alex Baco tampoco. Y Subo ha aprendido Onda Trueno. ¿Vale? Que Onda Trueno también puede ser clave. Porque para realizar los Pokémon, tanto para capturarlos como para ganar un combate, también puede ser muy clave. Y nada, chicos. Nos vamos directamente, pero directamente al gimnasio. No vamos a pelear con los súbditos porque ya vamos perfecto de nivel. Estamos al tope ahí. ¿Vale? Así que nos saltamos a todos los súbditos. Y vamos directamente contra Roco. Ahí está, chicos. Hola. Este es el gimnasio, Pirita. Ahí me trabo un poco. Toso. Y yo soy Roco, el líder del gimnasio. Uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo Roca. Y a mucha honra. Como líder del gimnasio, tengo que comprobar tu potencial y habilidades. Y también he de poner a prueba los Pokémon que combaten contigo. Joder, que me trabo ahora. Ahí está, líder de Roca. Me da un poco de miedo, la verdad. Me da un poquito de miedito. A ver qué tiene. Vale, Grotel. Pedazo de Pokémon para empezar, eh. No digo nada. Menos mal que nuestro Oscar ha aprendido Humareda. De todas formas, le lanzamos ese bostezo, ¿vale? Por si pudiera tener algo como, por ejemplo, Psychoataque. ¿Vale? Psychoataque. Que yo no sé este juego que le pasa con los Psychoataques. Me deja mitad de vida. El ataque especial bajó mucho. Y ahora le tiramos un Humareda. ¿Qué decir, chicos? ¿Lo mata o no lo mata? Para el vídeo. Lo mata, lo mata, lo mata, lo mató. Lo mató, lo mató, lo mató. Matamos a ese Grotel. ¿Vale? 360 y un punto de experiencia. No sube de nivel, pero se queda poco. Mantine. Vale. Con Mantine tenemos a Glob. Con Colmillo Rayo. Que seguramente lo mate de un golpe. Seguramente lo matemos de un golpe. Porque es agua volador, Mantine. ¿Puede ser? Canto helado, chicos. Canto la 2x4. No, por favor. No me mates, por favor. No, 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 no. Por favor, no me mates. Vale. Me deja mitad de vida. Lo aguanto mejor de lo que esperaba. Lo cual me parece impresionante. Y ese Mantine, maldito Mantine. Se queda un pensé. Pero lo paralizamos, chicos. Lo paralizamos. Ahí está. Usa poción. Da igual lo que use. Da igual lo que use. Porque otro Colmillo Rayo se lo manda a la verga. Ahí está el chico. Segundo Pokémon debilitado. Mantine. Impresionante. 432. Lo cual es increíble. Sube al 15. Sube al 15. Y Haunter. ¿Qué ocurre? Ya nos enfrentamos a un Gengar. ¿Qué tenía ese Gengar? Levitación. Glob. ¿Mitad de vida? No lo voy a dejar. Lo siento mucho, pero no lo voy a dejar. Sacamos a Santino. Vale. Sacamos a Santino. Que tiene el enguetazo. Y es muy eficaz contra los Pokémon de tipo fantasma. Ahí está ese Haunter. A nivel 14. Es el máximo Pokémon. O sea, el Pokémon de máximo nivel que tiene. Lenguetazo. Ahí está. Le chupamos toda la cara. Le quita mitad de vida. Golpe crítico. Haunter. Eso contador. No me digas que tiene. Maldito contador. Ese Haunter. ¡No! Un PS, chicos. Casi me doy un infarto. Un maldito PS. Increíble. Quitamos a Santino. Metemos a Sugo. Ahí está. Nos hace Vendetta. Nos va a quitar poco. Ahí está. Nos quita poquito. Porque Vendetta no es un buen ataque. Vamos con Onda Truel. Nos lo paralizamos. ¿Vale? Así hacemos que no tenga tampoco muchas posibilidades de atacar en el siguiente turno. Vamos con Giga Drenado porque es especial y eso no lo puede devolver el contador. Pero le quita un PS. Le quita un maldito PS, chicos. Esto no puede ser. Se está turbiando el combate. Esto no me gusta nada. Se está turbiando mucho. No, no, y no. Todavía no. No pienso rendirme. Buceo. Me la arriesgo. Me arriesgo con buceo. Espero que lo mate. Espero que lo mate, chicos. Si no mata el buceo... Estamos perdidos, eh. Estamos perdidos. Y lo mató, chicos. Lo mató. Ahí está. Primera medalla. Primer líder de gimnasio. Vencido. Y superado, chicos. Superado. Ahí está. Líder roco. ¿Cómo es posible? Pues siendo posible, macho. Te he ganado. Te he pateado el culo. Qué vergüenza. Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio. Pero si es que tú eres el primero, tío. Si tú eres el primero, ¿cómo quieres que tenga más medallas? Pero es lo que hay. Tú has competido bien y yo no tanto. Y punto. Según el reglamento de la Liga Pokémon, tengo que darte la medalla de gimnasio. Porque has batido al líder. O sea, a mí. Aquí tienes la medalla de lignito de la Liga Pokémon. Kapan, has recibido la medalla de lignito de manos de roco. Ahí está, chicos. La medalla de lignito. Sí, señor. Sí, señor. Vale, me da también una MT que yo pensaba sinceramente que era tumba rocas, pero como podéis observar ahí, es trampa rocas. Trampa rocas que, bueno, para un competitivo está muy bien, pero para un lo que no sé yo qué decirte. Tengo que averiguar. Lo que digo por aquí es que no sé si este tío me da un agua fresca cada vez que entra a un gimnasio o no sé si es en este juego de Pokémon o en otro, ¿vale? Ahora vamos a curar. Sí, señor. Vamos a curar. Y también voy a por Shiro. Que lo dejamos en el PC. Ahora... No sé si... Vale, creo que lo miro ahora, ¿vale? Miro el líder del gimnasio, que está a nivel 22, el máximo líder del gimnasio de antes. Y... Opto por coger a Shiro, ¿vale? Me salgo, pero... Ahora me arrepiento, efectivamente, ¿veis? Vuelvo hacia atrás. Miro en un segundito en qué nivel está el líder del gimnasio. Ahí está, lo miro en el PC mismo. Mismamente. ¿Qué nivel líder del gimnasio? Pokémon Platino. Ahí está, le doy. Y veo que la siguiente líder del gimnasio tiene el Pokémon a nivel 22. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso hace que se ralentice un poco el juego, pero bueno, no pasa nada. Es solo un segundito. 22. Me doy cuenta de que tengo mucho margen, ¿vale? Todavía. Y de que Shiro puede ser un Yardos. Shiro, chicos, puede ser un Yardos. Y eso es clavísima. Ahí está, cogemos a Shiro. Dejo, en principio, decido por dejar a Alex Baco. ¿Por qué? Porque ya tengo tres Pokémon de tipo fuego en el equipo, ¿vale? Entonces, decido quitar momentáneamente a Alex Baco porque, aunque me gusta muchísimo ese Pokémon, creo que un Yardos es muy clave, ¿vale? Entonces, pues, cambio a Alex Baco, ahí está, por Shiro. Lo suelto. Y continuamos, chicos. Alex Baco volverá por ti, no te preocupes. Ahí está. Subimos para arriba, para arriba, para arriba. Bolsa, no, me he equivocado. Shiro, ahí está. Lo vamos a poner de primer Pokémon. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay una ruta. Efectivamente, ruta 207. Y hay Pokémon de ruta. Hay Pokémon de ruta. Pokémon, lo cual me vale verga. Primer Pokémon de ruta, chicos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me das? ¿Qué me sales? Tyrodur, daos cuenta de esta fusión que es impresionante, chicos. Tyrogue con Hundur. Ahí está, Shiro. Imagen. Vamos con imagen. Tyrodur, bomba sónica, chicos. Bomba sónica quita 20 PS. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Es impresionante. Bomba sónica quita 20 PS. Y Shiro tenía 20 malditos PS. Ahí está. Tengo ganas de que estoy un poco hasta la polla. Porque la mala suerte se apodera siempre de nuestra serie, de nuestro bloque. ¿Vale? Es muy triste, tío. Es muy triste que, de verdad, que un ataque que quita 20 PS, se lo haga el único Pokémon que tiene 20 PS, macho. Yo tenía nivel 7, el nivel 5. ¿Qué me iba a decir a mí que tenía ese ataque, ¿vale? Si no hubiera tenido ese ataque, lo hubiéramos vencido fácilmente. O sea, lo hubiéramos capturado muy fácilmente. Ahí está. Me lanzo un estímulo. Yo le lanzo una Pokéball. Vamos a ver si se captura, chicos. Ahí está mi cara de indignación constante. Vale. No se captura. Se escapa de la Pokébola. Y me lanza un psicoataque. Chicos, ¿qué le pasa a la gente con el psicoataque en este juego? ¿Qué le ocurre? ¿Dónde venden esa MT? ¿Dónde la regalan? Que quiero yo una. Quiero una para mí. Regaladme una MT psicoataque, por favor. Ahí está. Lanzamos Pokéball. A ver si ahora sí se atrapa. Uno. Dos. Tres. Atrapado, chicos. Ahí está. Ahí está ese tirodur. Ese tirodur. Qué buen Pokémon, la verdad. Si evoluciona. Yo creo que puede ser un muy buen Pokémon. Lucha siniestro. Lo cual mola muchísimo. Porque las debilidades ya son bastante menos. El psíquico no lo quitamos de en medio, por así decirlo. El lucha... Creo que no. El lucha puede ser muy eficaz. Pero no lo sé. Ahí está. Le ponemos el mote de Expeliermo. ¿Vale? Que me lo sugirieron ayer. Ahí está Expeliermo. Te llevas el mote. De este pedazo de Pokémon. Sí, señor. Vale, chicos. Si observáis una cosa. Mientras sale aquí este Shellman. Que la verdad que es un poco... No es importante. ¿Vale? Para el desarrollo del capítulo. Si os dais cuenta de una cosa. En el reloj que tengo abajo a la derecha. Pone que son las tres y pico. ¿Vale? Eso es porque... Ni os imagináis. La de tiempo está como 15 minutos leveleando. ¿Por qué he estado 15 minutos leveleando? Pues porque en la cueva maldita esa. Solamente me salía en Shellman. Que da muy poca experiencia. ¿Vale? Y entre el bostezo. Y que me daba poca experiencia. Pues se ha hecho súper larga el leveleo. Así que nada. Hola enfermera Joy de nuevo. Cúrame, por favor. Cúrame, Shihiro. Que lo voy a meter ahora mismo en el PC. En la caja de los muertos. Chicos, perdemos una vida. La primera vida del bloque en el capítulo número 5. Si vamos a vida por líder, nos pasamos este juego. De momento, un líder, una vida. Espero que se quede ahí. Vamos a ver a ver que tiene Spelliermu. ¿Vale? Tiene a Gaia. Que sube el ataque si sufre algún cambio de estado. Ahí está. Tiene Bomba Sónica. Explico. Y ahí se puede observar que quita 20 PS. ¿Vale? Que no me lo he inventado. Cinco ataques, ataduras y estímulos. De momento se va a quedar en el PC. ¿Vale? Y nos vamos a llevar otra vez al esbaco. Que el cabrón ha maldito a Shihiro. Y ha dicho que me dejáis aquí por el pescado este. ¿No? Venga. Pues este pescado va a morir ahora. Y efectivamente, chicos, lo ha matado. Bueno, ese bostezo es de que tengo más sueño. Que yo casi me lo pego. Casi me pego el bostezo a mí mismo. Esto es magia. Esto es magic. Ahí está. Le ponemos el nombre a la caja. Caja de los muertos. Tristemente. Esperaba no estrenarla hasta dentro de mucho tiempo. Pero... Ya la hemos estrenado. Y con qué Pokémon, tío. Y con qué Pokémon. Qué maldita rabia, macho. Podéis ver en mi cara constantemente que tengo una rabia tremenda. Y es normal. Ahora subimos por aquí arriba. Pero no podemos pasar. No podemos pasar. Esa cuesta es algo reparadiza. Necesitarás una bici para subirla. No tienes ninguna. Pues puedes hacerte con una en la tienda de bici de Ciudad Betusta. Vale. ¿Ciudad Betusta? ¿Dónde está Ciudad Betusta? No encontraré yo para dónde ir. Bueno, entro ahí, ¿vale? En el museo. Que no sé. Digo, a ver si me dan algo. Pociones o algo. Que la verdad... Otro bostezo, chicos. Perdón. Que la verdad es que lo necesito. La historia de Mina Pirita. Podría decirse que es una historia de sacrificio. Amistad entre personas y Pokémon. No me das nada, abuelete. Vale, pues me piro, macho. Si alguien no me da nada, yo me piro. Y Santas Pascuas. Estoy un poco perdido, como podéis observar, ¿vale? No sé a dónde tirar, no sé a dónde ir. Sé que por aquí se vuelve. Por aquí, por aquí arriba a la izquierda. Se vuelve a la ciudad en la que estábamos antes. Así que decido mirar el mapa. Y a ver por dónde puedo tirar. Por dónde puedo ir, ¿vale? Veo que... Ciudad Jubileo. Pueblo Aroma Flor. Ciudad Corazón. Ciudad Betusta. Y me doy cuenta de que para ir a Ciudad Betusta... Hay que ir por el sitio ese de la bici. Pero, ¿quién me dice a mí que no hay otro camino por ahí arriba para tirar a Ciudad Betusta? Pues vamos para allá. Pero antes vamos a pasarnos por la tienda. A ver si hay Superbolas ya. Chicos, hay Superboción, pero no hay Superbolas. Es increíble. Pero bueno, es repelente y la verdad es que me voy a llevar 5 por lo menos, ¿vale? Y me voy a llevar también una cuerda huida. Creo yo que puede ser interesante. ¿Vale? Y lo dejamos... Dejamos de comprar ya. Nos vamos. Y vamos a comprobar que arriba no haya un camino, ¿vale? Para ir a Ciudad Betusta. Si no hay ningún camino, eso confirmaría que tendríamos que ir otra vez a Ciudad Jubileo. Y avanzar por arriba haciendo Golpe Roca, ¿vale? Que creo que es lo más... Es lo más factible. Ahí está, es Tirodur Salvaje. Vale, Alex Baco. Alex Baco vale de acero. Ahí está. Lo matamos de un golpe, lo matamos de un golpe. No, pero casi. No, pero casi, ¿vale? Alex Baco puede ser un Pokémon clave, tío. Lo dejé en el PC más que nada por ser de tipo fuego también y por tener unos ataques no muy potentes. Pero el cabrón ha maldito a Shihiro y Shihiro ha muerto, ¿vale? Así que nada, no podemos acceder por ahí a Ciudad Betusta. Y decido dejarlo por aquí porque... No, porque ya llevamos mucho tiempo de episodio y porque hay que avanzar otra vez hasta otra ciudad. Y eso mejor lo vamos a dar para mañana, ¿vale? Siento mucho haber perdido una vida, chicos. Espero que me perdonéis. No sabía que se tenía bombas sónicas que quita 20 PS. Es que una maldita mala suerte tremenda. Así que nada, chicos. Lo de siempre, ¿vale? Dejad ese pedazo de like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Compartid el canal. Es importante que sigamos creciendo. Sigamos subiendo contenido para seguir creciendo. Espero que le dierais apoyo ayer al vídeo de Paper Please, ¿vale, chicos? Así que nada más. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!